i hola qué tal les habla juan pip en este nuevo vídeo tutorial para el pro evolución 2015 esta vez le traigo la cara de franz beckenbauer leyenda del fútbol mundial ex jugador de las elecciones alemanas y ex figura del bayern munich el mejor defensa de la historia según la fifa no bueno me dio de muchas fotos como unas 15 fotos pero pongo las cinco más importantes acá le pongo los stats y todo y bueno empezamos nos vamos a alemania alemania clásica 29 años altura 1 81 75 kilos no bueno como vemos todo idéntico las habilidades me guiado más que nada de pesas anteriores no las he hecho yo mismo pero también ahí como analizando algunos vídeos he visto una que otra cosa que le mejorado o en este caso se le quita o no le he puesto las posiciones en las que él podía jugar ya que no existe ya el libero ya eso ya murió en las habilidades como les digo me guiado en habilidades de pesas anteriores no estoy exagerando estoy poniendo unas habilidades incluso le bajaron algunos parámetros que parecían muy exagerados pero ahí está habilidades del jugador él era un jugador siendo central no siendo libero era un jugador con una técnica y una habilidad extraordinaria no era atípico al fútbol europeo de ese tiempo no era un jugador más más parecido por brasileño que alemán ahí le pongo la vida ni a espíritu de lucha en el estilo de juego le pongo atacante extra si atacante extra estilo de juego como le pongo llegador es perdón pases largos centrador y cañón enero era un jugador que probaba de fuera del área y tenía una patada espectacular no bueno nos vamos a lo que más nos gusta que es la apariencia vamos a lo que es el peinado el peinado es el especial número 2 el color de pelo es el le pueden poner el 4 o le pueden poner el penúltimo el penúltimo el penúltimo para mí le queda mucho mejor aja es el tono de pelo de beckenbauer no luego nos vamos a lo que es el físico el físico como saben yo me guío de muchas fotos le trata de hacer el físico más parecido posible esto es algo extra no en sí es edición de cara pero yo le pongo el físico como para que salga del jugador completo no nos vamos al tono de piel el tono número 1 el número 1 la que mejor la piel tipo 8 la frente tipo 5 si quieren puede jugar con la frente le pueden poner el tipo 6 también le da muy bien no vamos a lo que es la estructura de la cara comiendo igualito sinceramente algunas opciones más deberían haber para el siguiente editor sería muy bueno no para que las caras nos salgan mucho mejor y pongan el mismo color de pelo no jueguen con nada porque es lo más parecido que le podía hacerlo en el color de iris beckenbauer es decir por bien era le mantenía los ojos bien oscuros no eran unos ojos tenoros así a sabache no vamos a lo que son las orejas de hecho lo más parecido posible la nariz no no hay la nariz de beckenbauer en esta edita así que la más similar es la número 1 es la más similar el peinado también me hubiese gustado que hay que sea un poco más tupido no porque veckenbauer como que tenía más un poco más de pelo no el medio facial y ahí terminamos con la edición bueno amigos eso ha sido todo espero a muchos chicos nuevos que están viendo el vídeo que se suscriban compartan mis vídeos denle un me gusta un like y y y como se llaman y ya pues amigos nos vemos eso ha sido todo bye bye les traje a france beckenbauer ahí pueden seguir probando los colores de pelo ya eso depende de perspectiva y y nos vemos amigos hasta luego y y y y y y